¡Roxana Luna! ¡Contigo se gana! ¡Roxana Luna! ¡Contigo en la urna! ¡Roxana Luna! ¡Contigo en la urna! Esta ley de transparencia no va a garantizar qué pasa con los contratos de la privatización del agua, del transporte y está muy acotada. Simplemente lo están haciendo para nuevamente mentir a los poblados. A pesar de que he sido muy respetuosa de ese movimiento que ha generado la lucha constante en contra de la privatización del agua, he retomado sus demandas que aquí también están inscritas. ¡Yo sí le voy, le voy a Rosana! 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 Rosana Luna, PRD SAFI